Está mal eso, hermanos, pero ocuparlo para el servicio espiritual está malo, no porque yo tenga una profesión, quiere decirle que soy espiritual, porque hay hermanos que no tienen ninguna profesión y son verdaderamente espirituales, como encontramos al apóstol Pedro, que me va a enseñar este, o encontramos a aquel hombre que fue sanado por el Señor Jesús, este es que vos que sos pecador me vas a venir a predicar a mí, le dijeron los sacerdotes, yo no sé, dice, yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo, la sabiduría de Dios estaba en él, reposó la sabiduría de él, yo antes no veía, ahora veo eso, él podía ver la mano de Dios obrando en su vida, y así es también con la vida del Hijo de Dios, yo no sé muchas cosas, hermanos, yo confieso que yo muchas cosas no sé, tal vez el 90% de la Escritura no sé, hermanos, ni de mi vida, ni de la vida de nadie, ni de este mundo, pero yo sé que antes no veía, hermanos, y ahora veo y me gozo, hermanos, y nos gozamos, hermanos, que ahora podemos ver a Dios, y este tan bonito, hermanos, él no era un sabio, se hizo sabio a lo largo de su carrera, porque él decía con su mismo nombre, su identificación decía, tú me harás sabio, él ocupó su lugar como Hijo de Dios, ese es el creyente, ocupa su lugar, no sólo reconoce su lugar, su posición de Hijo de Dios, sino también se ocupa de esa posición, Dijo el apóstol Pablo en Especios 4, que seamos dignos de la vocación a la cual fuimos llamados, ocupémonos de esta posición para que nuestro estado sea igual que nuestra posición, hermanos, en los lugares celestiales, gracias a Dios por este hombre, dice, hermanos, si seguimos leyendo, dice, era este andino el esnita, que mató en una ocasión sólo 800 hombres, hermanos, esta valentía en un tiempo de guerra, en estos días que se ocurren guerras, ya no lo encontramos, hermanos, los días de hoy las guerras ocurren, todo puramente con tecnología, y se disparan armas que se manejan tal vez con un solo botón, no estamos apoyando la guerra, hermanos, pero simplemente estamos entendiendo el lado espiritual de los hechos históricos, hermanos, este hombre se paró en batalla y venció sólo 800 hombres, hermanos, yo creo que fueron 800 hombres, no digo que fue tal vez una representación, porque muchos creen que es como para dar un poco de ánimo a la escritura que dice 800 hombres, hermanos, no, este hombre venció 800 hombres, hermanos, hermanos, yo también si me pongo a empujar con uno, ya voy a pedir un reemplazo, hermanos, pero este hombre estaba entrenado, este hombre estaba entrenado, seguía las indicaciones de su general, de su rey, seguía las ordenanzas de su rey David, este era un valiente de David, era un esposado en la gracia, ¿por qué? porque sigue la doctrina, Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, y ahí vemos al Señor Jesucristo, reconociendo a sus valientes de la iglesia, que siguen la doctrina, siguen la doctrina de la palabra, la doctrina de gracia, dice entonces, este era Ardino el Benita, gracias a Dios, vemos que él estaba sentado en cátedra, estaba sentado en sillón, hermanos, cuando alguien, ahora ustedes están sentados, y tienen reposo, tienen una quietud, bueno, los niños por ahí están jugando, pero no están quietos, pero ustedes están quietos sentados ahora, y eso nos habla la vida del tan bonita, él estaba quieto, y la vida en la nueva creación nos habla de una quietud, el creyente que aprendió que Cristo es su reposo, ya no busca más reposo en ningún día, para empezar, no busca reposo en ningún sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, porque sabe que su descanso, es el Señor Jesucristo, él sabe que el Señor Jesús, es su paz, él da la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da este mundo, dijo el Señor Jesús, Pablo dice que, Dios da esa paz, que sobrepasa todo el perdimiento, no importa la circunstancia hermano, que nos podemos encontrar, no importa la situación que pasamos, tal vez nos alteramos al principio, pero llega el Señor Jesús, y nos da su paz, decía el hermano, como puede ser que ahora yo esté así, si antes estaba de esta manera, tal vez el hermano prefería la muerte, antes que pasar un día más en esta vida, pero llegó el Señor con su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, son promesas del Señor, que la tomamos por fe, la tomamos por fe, gracias a Dios, dice, era el adino, es unita, este hombre era, un hombre, de fe, era un hombre de fe, un hombre, guiado por el Espíritu Santo, adino esmita, significa lanza aguda, lanza aguda, en otra traducción hermanos, encontramos que, se lee este pasaje, dice, este era llamado, adino esmita, por los 800 hombres, que mató una vez, ahí nos aclara entonces, la manera que era reconocido, lanza aguda, era su manera, en que se lo conocía, una lanza sabemos que es filosa, a veces encontramos hermanos, y decimos, este hermano tiene palabra, así lo reconocemos, porque sabemos que es un valiente guerrero del Señor, este hermano si conoce la palabra, decimos a veces, en la simplicidad de Cristo, sabemos reconocer, a los hombres del Señor, sabemos reconocer, a aquellos hombres, que el Señor puso, gracias a Dios, este tan bonito hermanos, era valiente y sabio, porque siguió, el mandamiento de su ley, cuando había que ir a una batalla, tal vez David, esto es que así, porque él era el ejemplo de tierra, él comandaba, los enfrentamientos, en el campo de Batalla, hubo ocasiones también, que él prefirió quedarse, ¿cómo es que se dice el lugar, que había nombre de este hermano? en el palacio, en el palacio, y solamente se iba a Joab, que era su general del ejército, y los valientes, pero mayormente, él comandaba, las guerras, él era el ejemplo, de vencer, en Batalla, y antes en las guerras, hermanos, se peleaba, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo, ahí enfrente, el enemigo hermano, y tenía que fijarse, si venía uno por el trago, por el contado, hermanos, y así David venció, hermanos, que mejor ejemplo es David, que mirar en aquel valle, donde un solo hombre, desafiaba al ejército, del Dios viviente, ese hombre que dice, que era, administrado en batalla, administrado en todo, grande, y lleno de armadura, ese golear, ese golear, que desafió, al ejército, del Dios viviente, y vino este muchacho, trayendo simplemente, una vianda, para sus hermanos, y escuchó, este, este incircunciso, está desafiando, al ejército, del Dios viviente, yo, lo voy a vencer, y así, dijo el Señor Jesucristo, y aquí yo vengo, para hacer, tu voluntad, porque tu ley, está en medio, de mi corazón, aleluya, me preparaste, muertos, entonces, él vino, y tomó nuestro lugar, hermanos, él tomó nuestro lugar, sufrió la cruz, y fue exaltado, hasta los suros, fue exaltado, hasta los suros, y aún, falta cumplirse, más exaltación, para la gloria, del Señor Jesucristo, cuando es reina, cuando él, sea proclamado, reina, pero él, fue nuestro ejemplo, de sufrimiento, hermanos, para obtener la cruz, para obtener, el reconocimiento, y la exaltación, Jesús sufrió, hermanos, aleluya, nosotros hermanos, si queremos la corona, tenemos que aprender, a sufrir, tenemos que aprender, a sufrir, Pablo dijo, Timoteo, bueno, si alguno, quiere oír, pado, desea una buena cosa, bueno, pero, vamos a ver, algunos requisitos, como los valientes de ahí, dijo Pablo, tal vez, una de las cosas, que Pablo, siempre mencionó, era el sufrimiento, sufrido, dice, no porque, se tiene que haber, un concilio, y calificar, si el creyente, es sufrido o no, sino que, reconocemos, a los hermanos, así, se reconoce, al hermano, cuando es sufrido, no quiere decir, que no tenga gozo, pero sufrido, porque pasa, por muchas circunstancias, por el Señor, Jesucristo, Pablo, cuando venía, decía, bueno, muchos dicen, que son apóstoles, y yo reconozco, a muchos, que eran antes de mí, que no me enseñaron nada, dice Pablo, pero yo, tengo la marca del Señor Jesús, en mis espaldas, él, sabía, que su vida, era guiada, por el Señor Jesús, porque sufrió, los mismos látigos, que sufrió, el Señor Jesús, Aleluya, dice, si sufrimos, reinaremos, hermanos, el camino, al reinado, primeramente, nos enseña, por un camino, de sufrimiento, para reinar, hay que sufrir, y sufriremos, con gozo, hermanos, porque el Señor, sufrió, con un gozo, puesto delante, de él, que fue, su esposa, su amada, como dice, el Salmo 22, su querida, allí, el Señor, estaba mirando, que iba a tener, una esposa, por eso, fue a la cruz, y que iba a llevar, muchos hijos, a la gloria, bueno, hermanos, miramos, simplemente uno, y vamos a mirar, los dos que siguen, este, talconista, entonces, nos enseña, al Hijo de Dios, que, no tiene, sabiduría, en sí mismo, él, sabe, y reconoce, la sabiduría, de Cristo, y pide, sabiduría, a Dios, Santiago, dice, si alguno, en falco de sabiduría, pídaselo a Dios, y eso, tenemos que hacer, bueno, este hombre, era un valiente, y nos tipifica, a los santos vencedores, en la iglesia, a los santos vencedores, que van a, conformar, el grupo, de la esposa de Cristo, la esposa, se ha preparado, la esposa, se está preparando, hermanos, nos estamos preparando, hermanos, para ser la esposa de Cristo, nos estamos preparando, hermanos, para, para reinar con Cristo, bueno, la esposa, se ha preparado, se ha proclamado, de su casamiento, esta es la esposa, gozémonos, y alegremos, alegremos, alegrémonos, hay una preparación, hermanos, debemos dejar, que el Espíritu Santo, nos prepare, seguimos con la lectura, dice, en el verso, nueve, después de este, después de esta bonita, estaba Eleazar, Eliazar, Eleazar significa, Dios es ayudador, Dios es ayudador, y de donde vino la ayuda, para el hombre perdido, vino de los cielos, Dios es ayudador, el hombre que reconoce a Jesús, como su salvador, dice, yo no puedo, ser salvado, yo soy pecador, dice el, el hombre, dice el publicano, sé propicio a mí, Señor, porque soy pecador, ese es el hombre, que reconoce, que su ayuda, viene de arriba, viene de los cielos, de Dios, Eleazar, marcó su vida, evidentemente, proclamando, el significado, Dios es ayudador, de Dios, viene la ayuda, de Dios, viene la ayuda, hijo de todo, de a hoy, todo de a hoy, amante de la hermandad, todo significa, amante, y a hoy, fraternidad, o hermandad, hermanos, Eleazar, era un amante, de la hermandad, Cristo fue, amante, de los hermanos, dice, que él se goza, de amar, a los creyentes, hermanos, aleluya, hermano, hermano, nos gozamos, en amar, a nuestros hermanos, nos gozamos, de amar, a nuestros hermanos, por lo que son, hermanos, a veces hermano, cuando escuchamos, a nuestros hermanos, pero, nos entristecemos, nos queremos ni escuchar, de un hermano, pero cuando la gracia de Dios, obra en nuestras vidas, no importa quién es, no importa su crecimiento, no importa su estado, importa su posición, en Cristo, importa que ha sido lavado, con la sangre del Cordero, entonces somos de la misma familia, amén, en la familia de Dios, como dijo el apóstol Juan, están los padres, están los jóvenes, y están los hijitos, hay una familia, o, dígame, ustedes, hermanos, si no le ama a su abuelo, a su abuela, no le ama a su hijo, a su nieto, cada uno en su estatura, usted le ama, o por lo menos, nunca amarle, en la familia de la fe, debe ser así, debemos ser amadores, o amantes, de cada uno, de nuestros hermanos, sin mirar, la estatura, sin mirar, la edad espiritual, amantes, de la hermandad, es que, el azar, no solo, reconocía, que de Dios, vino la ayuda, para ser salvo, para crecer, para vencer, cada prueba, lucha, circunstancia, para ocupar el lugar, que estaba ocupando, como un valiente, de David, sino que él, también, vemos que él, llegó a ese lugar, porque amaba, a los hermanos, que privilegio, para el señor Jesús, tener un siervo, que ama a los hermanos, Pablo decía, bueno hermanos, miren esto, yo trabajo con muchos, prácticamente, pero, hay uno, que ese si se preocupa, por los otros, ese, a nadie, tengo, como Timoteo dice, que no se fija, en lo suyo propio, sino que ama, a los hermanos, él se preocupa, por los otros, él no busca, lo suyo propio, ese es el amante, la verdad, Timoteo, era un eleazán, Timoteo, era un amante, de la verdad, en las iglesias, en Apocalipsis, encontramos, una asamblea, que tenía, esta característica, y se destaca, como santos vencedores, por esta característica, y eran los santos, de Filadelfia, Filadelfia, justamente, significa, amor fraternal, amor fraternal, esta asamblea, junto con la asamblea de Mirna, es, la figura, de la esposa de Cristo, aquella iglesia, que sufre, pasa por el sufrimiento, de Cristo, pero aquella iglesia, que también, tiene el amor, a la medida, del Señor, que sufrir, esta asamblea, filadelfia, significa, amante, o a, amor fraternal, ama a los hermanos, que hermoso, poder llegar, a esa estatura, hermanos, de amar, a nuestros hermanos, vamos a leer, Filipenses 4, Filipenses 4, verso 1, y tenemos, muchas alabanzas, respecto a este verso, que nos llena de gozo, cuando, el Señor, nos revela, Filipenses 4, en el verso 1, mientras buscan, hermanos, recuerdo, que el apóstol Pablo, a los corintios, dice, amando, aunque sea, amado menos, dice, aunque menos, me quieran, yo los voy a amar, dice el Pablo, ahí en 2 Corintios, capítulo 12, verso 15, dice, los voy a amar, aunque yo sea, más o menos, prácticamente, es lo que dice, amándo, aunque sea, más o menos, fíjense, la valentía, del apóstol Pablo, aunque yo sea, rechazado, por muchos creyentes, yo a ustedes, a los corintios, a esos carnares, juntas, no los voy a amar, ¿eh? los voy a amar, que ejemplo, del Señor Jesucristo, que nos amó, hasta los sumos, bueno, en Filipenses 4, si alguno puede leer, hermanos, versículo 1, así que hermanos míos, amados, y deseados, gozoso, gozo, perdón, y corona mía, estás así firme, en el Señor, amados, Aleluya, dice, hermanos, míos, Pablo, era un amante, de la fraternidad, era, un amante, de la hermandad, era, evidentemente, un hermano, de Filadelfia, un hermano, de amor, dice, hermanos, míos, cuando nosotros, decimos que algo es nuestro, hermanos, estamos, apropiándonos, nos apropiamos, tomamos algo como nuestro, esos hermanos, son míos, dice, hermanos míos, amados, y deseados, que con Filipenses, llegaron a la estatura, de ser amados, y también deseados, hay algunos hermanos, que otros hermanos, tienen el deseo, de conocerlo, ese deseo, de estar con él, deseo estar con mis hermanos, eso es lo que Pablo dice, amados, y deseados, yo deseo, a ustedes, amados, y deseados, gozo, y corona, mía, la corona, de Pablo, era los frutos, espirituales, que alcanzaban, con los hermanos, entonces hermanos, que nuestra vista, también sea así, que nuestra mirada, también sea así, mirando al hermano, como una corona, como un gozo, como un amado, y deseado, aleluya, fueron tres los valientes hermanos, vamos a dejar, el último, y el resto, la porción, para la próxima, para el próximo culto, así, también, vamos a amar, a estos, hermanos, de la escritura, y nos quedamos también, con ese deseo, de saber, quienes son los demás, y bueno, en el nombre del Señor, los invito a, a seguir, les denos sus casas, a seguir buscando más, porque estos, estos hombres, nos tipifican, los santos vencedores, de la iglesia, la esposa de Cristo, que se diferencia, del resto, así como la sulamita, se diferenciaba, de las doncellas, así como los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, de Apocalipsis, se diferencia, de la multitud, así como, el amado, es señalado, entre diez, aleluya, que el Señor bendiga, sus palabras, los invito hasta la despierta,